7 goles, fútbol, espectáculo y el pase a cuartos de la Copa del Rey Juvenil casi asegurado. Creo que hemos salido muy enchufados y con las cosas claras. El balón ha corrido y al final han acertado cara al gol. El primero tardó en llegar 14 minutos y fue una obra de arte, un lanzamiento perfecto de falta de Cristian Cedrés que entraba por la escuadra. Son partidos de insistir mucho, de tener mucha paciencia. Y a base de insistir llegó el segundo, que Zada la mandaba al palo, Molina ganaba el rechace y Cusebis de cabeza ampliaba la ventaja. Antes del descanso, Cedrés hacía el tercero, Babinski le servía el balón en bandeja. En la segunda parte vendaba al blanco, el equipo salió enchufado y a los tres minutos Babinski se estrenaba en el partido. Hemos utilizado muy bien la amplitud del campo para generar situaciones constantemente de uno contra uno, de dos contra uno. Y así llegó el quinto, Lazo y Quezada mandaban en la izquierda. Babinski remataba al centro y conseguía su doblete. No nos conformábamos con un 4-0, un 5-0, siempre hay que querer más. Y así llegaron dos más. Primero el de Cedrés, el canario firmaba un hacktrick. El tercero lo hacía de cabeza a centro de Tejero. Muy contento por el hacktrick, que esto no se mete todos los días y que gracias al equipo he podido meter los tres goles. El partido lo cerraba Cusebis. El central también firmaba un doblete otra vez de cabeza y dejaba así la eliminatoria encarrilada. Tenemos una renta muy amplia y es un resultado que es muy cómodo para la vuelta, pero ahí vamos a luchar y a salir a ganar, como es el Berra Madrid. Ganar para sellar el pase a cuartos de final del último título de la temporada. ¡Gracias!